Y hoy en el Principito Rebor tenemos el envío de este otro canarion, otro rubiale, en este caso con ojitos verdes. Si todavía no te has suscrito al canal El Principito Rebor, suscríbete. Aquí debajo tienes el botoncito de suscripción para que formes parte de esta gran familia del Principito Rebor. Y empezamos con la rutina de outfit de este piquito al que su mamá le puso de nombre Noah. ¡Vamos! Con Noah Vai este bode, que mira que alegría le da. Este de color blanco Con la tortuguita En plan dibujo de niño pequeño, ¿verdad? Me encanta Este pijamita que es muy alegre también Este par de calcetines en azul marino Y en beige Este conjuntito de verano Pantaloncito corto y camiseta Este bebé es para una mamá rebora adulta Que se llama Carlota Y a Noah lo vamos a poner guapísimo Con estos calcetines blancos Estos pantaloncitos cortos vaqueros Y mira esta camiseta Va a ir Vamos veraniego y guapísimo Y estas playeritas que me parece que son Súper divertidas Pues vamos Noah a ponerte guapete Su mamá me dijo que lo quería rubio Le puse dos tonitos de rubio Y quería los ojitos verdes Y después me dijo que pusiera yo Los arañacitos donde yo quisiera Así que le puse un arañacito por aquí Otro en el puente de la nariz Y otro en el párpado Y por aquí le puse como si lo hubiese hecho así Con dos uñas al mismo tiempo Mi niño campero Vamos a empezar a vestirlo Y espero que la ropita vaya bien La talla que le compré es 6-9 meses Y en la camiseta te ponen los centímetros 74 centímetros 6-9 meses Mide bastante menos Pero es gordito Así que yo creo que esta tallita le va a ir bien Por los vaqueros fíjate ¿Ves como es por dentro esta tela? Pues esta tela no va a teñir Es que de los vaqueros depende mucho Como sean también por dentro y por fuera Esto más que vaquero Tiene pinta de un rollito de algodón Entonces no hay problema ninguno Que se pudiera teñir el vinilo De todas maneras lo que les digo siempre La ropita oscura La lavan primero Y así tendrán menos riesgo Y si pueden ponerle cositas debajo Pues mejor Vamos a ponerle primero un body El de la tortuguita te vamos a poner Porque con tus ojitos verdes Tortuguita verde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La mamá de Airam se llama Silvia Y la mamá de Noa se llama Carlota Bueno pues Silvia y Carlota son hermanas Por lo tanto Noa y Airam son primitos Silvia y Carlota son dos principitas grandes Que vinieron aquí hace un par de añitos Que me compraron otros dos bebecitos Y bueno tienen el video en este canal Que vinieron ellas dos al taller a buscarlos Oye Noa te quedan súper bien estos pantaloncitos Mira que detalle más lindo Tiene aquí el cangrejito Como si fuera un sello cocido Está muy chubito Ay que lindo mi niño Estás muy guapo Vamos a ponerle ahora los calcetines Y las playeritas Que te separe ¿Dónde están? ¿Se me cayeron por el otro lado? Ah no están aquí Como tienen los pies tan grandes Y yo espero que las playeras le queden bien Sí Te quedan súper bien The cars Qué guay Vale perfecto Y ahora este Pero mira que guapo está Qué molón con sus playeras Pero bueno Que parece un niño mayor Y ahora esta camiseta Que muero de amor Compré este conjuntito en pequeñito también Vale A ver si le sirve A alguno de los bebés Que tengo por entregar La etiqueta esta gigante Carlota Con unas tijeritas se lo cortas Vale Ay 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 ¿Ves cómo engaña? La camiseta Le queda perfecta Mira mi amor Nos puede estar más guapo Muy bien Y ahora tu chupita Es esta de aquí Guapísimo está Tiene la misma cara de soñador Que su primito Irán Vamos a rellenar el certificado de nacimiento La mamá Rebor La mamá Rebor es Carlota El bebé Rebor se llama Noa Fecha de nacimiento El 8 de junio Peso Noa pesa Noa pesa Noa pesa 3 kilitos 300 gramos Otro regordete Es que es grandote el bebé Altura 59 centímetros 59 centímetros Nombre de su escultora Mayra Garza Nombre del kit Teal Es una edición limitada Y fue renacida Y fue renacida por mi Hoy ya tenemos el certificado de nacimiento de Noa Y este es el certificado de autenticidad de la escultora Hay 400 unidades en el mundo entero de este kit Y nuestro Noa es el número 224 Y ahora para las principitas que han llegado hasta aquí Tenemos un regalito Y es que su primo todavía no se ha ido Por lo tanto vamos a ponerlo a los dos juntos Y vamos a acabar el vídeo con los dos primitos Vamos juntos Voy a buscar Y ya tenemos aquí a los primitos juntos A Noa le cayó el monito Espero que les haya encantado el envío de Noa Si no has visto el envío de Airam Lo tienes aquí en este canal Ahora cuando acabe el vídeo Te lo dejo entre los vídeos recomendados Espero que te haya encantado este vídeo Un montón de besitos Y hasta muy prontito Un montón de besitos Gracias por ver el video.